Se filtran detalles de Fortnite y Call of Duty, No Pink gana la LPG y Valve acusado de falsear votaciones en Collectors Caché. Esto es el currío informativo, la información que necesitas para ganar la portilla. Salen filtraciones de Fortnite. La temporada 3 de Fortnite está más cerca de lo que imaginas y algunos filtradores no pueden esperar. La primera filtración llega por un usuario de Twitter llamado Armisto, quien nos confirma que la agencia sería sumamente dañada y tendríamos que abrir una puerta secreta dentro de sus ruinas. Pero eso no es todo. También se habría filtrado un nuevo mapa para la temporada 3, el cual estaría completamente inundado. Si bien varios usuarios de Twitter han salido a desmentir esa filtración dudando de su veracidad, el conocido filtrador de Fortnite, HypeX, subió a Twitter una simulación de cómo se vería el mapa de la tercera temporada y el resultado es bastante parecido al League del que todos desmienten. Solo queda esperar para confirmarlo. No Pink gana tres tours la LPG. En una final con drama desde antes que empezara, el equipo de Brasil No Pink Esports se enfrentó a un Ego Boys que no estaba a su 100% en un V25 por el título de campeón de LPG Season 4. Como dije, el drama empezó antes que la partida, ya que Ego Boys no contaría con el roster que llegó a la final. Chris Luck y Schofield tendrían otros compromisos con BTS Pro Series y no estarían presentes para apoyar a Ego Boys. Stuck y Dark Mago entraron como standings y el resultado fue, eh, predecible. A excepción del primer juego donde No Pink tiró un comeback por la borda, el equipo de Ego Boys nunca estuvo ni cerca de ganar una partida en la serie dándole así el título de campeón a No Pink. Call of Duty Warzone apuesta a lo grande. La temporada 4 de Call of Duty Warzone ha iniciado hace poco y los fanáticos del shooter ya están disfrutando del nuevo modo Warzone Rumble 50 contra 50, así como los eventos aleatorios durante las partidas que le dan un nuevo sabor a la experiencia. Sin embargo, esto no sería todo lo que Infinity Ward tendría preparado para esta temporada, ya que uno de sus anuncios dentro del juego ha filtrado la existencia de tres nuevos modos. BR200, Plunder 200 y BR Juggernaut. Si vemos en esta imagen tomada por un usuario el fin de semana, donde te invitan a comprar la versión completa del juego, en la esquina izquierda podemos ver estos nuevos modos de juego que aún no están disponibles en el cliente principal. Todo apunta a que pronto podremos agarrarnos contra 199 personas en el Battle Royale más grande hecho hasta ahora. Valve ha acusado de arreglar las votaciones en el Battle Pass. Hace unos días los poseedores del Battle Pass 2020 han podido votar por sus sets favoritos para que estén incluidos en los cofres de Collectors Caché 2020. Como todos sabemos, los sets que están en la votación son hechos por la comunidad de Dota 2 y este concurso tiene varias reglas que Valve supuestamente hace cumplir al pie de la letra. Sin embargo, un usuario en Reddit llamado Hamamatsu64 lanzó esta imagen donde varios sets que participan en la votación no estarían cumpliendo con estas reglas y si es peor, el hecho de que siquiera estén en la votación sugiere que alguien dentro de Valve es el culpable, ya que no hay forma legítima de subir estos modelos al programa del Workshop de Dota 2. Estos sets se estarían pasando por mucho el límite de polígonos permitidos por set, lo cual para los que no entienden estos términos es como si entraras a una competencia de hacer castillos con 500 piezas de lego y de la nada ves a otros participantes que están usando 3000 e igual los dejan participar. La respuesta de Valve ha sido su clásico característico y siempre confiable. Pronto veremos si la votación se vuelve a hacer o si en verdad Valve tiene favoritos. Esto es todo por hoy, no te olvides de reaccionar y compartir el video si te gustó, si nos ves desde YouTube por favor consiguieras suscribirte y darle like al video que nos ayuda un montón, esto es el currero informativo.